Este es igualita a la que yo tengo Este es igualita Este es igualita a la síndica Este es igualita Este es igualita Este es igualita Este es igualita Abra la bomba Tuna, tuna La pisa Tu la tienes allá Estaba allá atrás, usted la tenía Trabala la bichito Esta es igualita Esta es igualita Todavía no tomo fotos Todos vamos a ver a los pecaos que vamos a sacar ¿Dónde habrá quedado rápido? Ya 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 Ya